una de las grandes pasiones que yo he tenido siempre es por ejemplo a coleccionar me gustan aquellas cosas que cuentan algo de historia todo tiene su historia en realidad tantas cosas que la gente tira tantas cosas que a la gente le parece basura entonces yo lo que hago es que la recojo o las compro he rescatado muchas cosas de por ejemplo he rescatado de chatarreras aquí tengo de este lado tengo candados del ferrocarril lámparas del ferrocarril acabo de conseguir unas pero finice ustedes de que esto es tan 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 así tan más que nada es pasión más que nada es mantener viva la historia y esa historia por ejemplo dejarla plasmada en vídeos para mientras al menos para mientras las estas páginas pueden pueden sostener la historia por ejemplo fíjense que aquí mire aquí algo así como esto que son documentos antiguos mire estos documentos antiguos son son escrituras de allá de los años 1921 1921 y así como esto que parece basura así trato yo de de recopilar todo aquí a mi lado por ejemplo les voy a enseñar aquí unas cosas que tengo por acá la gente por ejemplo esas tarjetas de telefonía las tiraba antes las usaba y las tiraba entonces yo no veo sólo simplemente basura y yo lo que veo es que cuentan una historia y de repente que también al tiempo poder venderlas y ganar para para comprar algo más para seguir en la jugada porque eso se trata para comprar antigüedades en realidad hay que juntar dinero hay que tener el dinero disponible pero el problema es que llega su momento en que no tienes dinero entonces es cuando ya decidiste este vender de lo que tienes e ir haciendo dinero sacar el dinero que pagaste para que te va quedando una ganancia por ejemplo también coleccionó billetes billetes así como éste entonces compro y vendo pero mi fuerte más que nada fíjate creo que son las dos lo de los ochentas los coleccionables de coca-cola los de pepsi que son muy bonitos con esas cosas y me quedo por ejemplo aquí arriba miren aquí arriba tengo eso que usted ve ahí ahí está vamos a ver ahí está entonces lo que lo que pasa aquí es que caemos en que coleccionamos por nostalgia por recordar aquellos tiempos hay gente que se dedica a coleccionar sólo de un artículo de una clase no yo de todo todo lo que cuente una historia sólo así me van a conocer ustedes mis amigos soy fernando de llano y quería hacer esto pues porque quería contarlo nada más hombre que usted sepa aquí su servidor que lo que hace que lo que le gusta aparte que tengo mi trabajo y esto que tengo acá es un bonito pasado y